Hola amantes del cine, me complace estar con ustedes en una nueva semana para comentarles lo nuevo que se viene en nuestros cines. Empezamos con nuestra primera cinta, la tercera entrega de Thor, donde veremos el papel de Chris Hemsworth. Vamos a ver qué tal le va en esta cinta. Thor está preso al otro lado del universo sin su poderoso martillo y se enfrenta a una carrera contra el tiempo. Su objetivo es volver a Asgard y parar la destrucción de su planeta natal y el fin de la civilización de Asgard. Y tú y yo luchamos en una arena. Jisan, el juego continúa, es nuestra segunda cinta cargada de mucho miedo para que ustedes estén muy pero muy en suspenso desde la butaca. ¿Será que el juego realmente continúa? Vamos a descubrirlo. Cadáveres han estado apareciendo por toda la ciudad, cada uno tuvo una muerte excepcionalmente horripilante. Conforme la investigación avanza, las evidencias indican hacia un hombre. Pero ¿cómo puede ser esto? El hombre conocido como Jisan ha estado muerto por más de 10 años. ¿Acaso un aprendiz ha retomado el camino? ¿Tal vez incluso alguien dentro de la investigación? Cerramos con una película infantil. Hablamos de Spark, una aventura espacial. Ideal para esos pequeños y reyes del hogar. Vamos a ver este trailer. Spark y sus amigos emprenderán un viaje para frenar el avance del general Zon, que ha puesto su planeta en jaque con un plan maligno. Pero algún día, un héroe lo arreglará todo. Nos despedimos de Mundo Cine. Los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube como El Mundo SB a través de Facebook, Instagram y también Twitter. Los veremos la próxima semana con más y mejores estrenos en la gran pantalla.